La aduana nacional fortalece labores técnicas en la lucha contra el contrabando con personal aduanero civil, mientras que efectivos del ejército y la policía desarrollarán trabajos de logística en controles y operativos en campo. ¿Qué es lo que cambia? Que la aduana va a estar en los puntos de control, esos puntos de control donde usted está resguardado, porque lo que ha ocurrido es en campo. Entonces, en esos lugares tiene que armarse otra logística para la cual han estudiado militares y también policías. Imagínese tan solo un civil estar ahí, ¿a dónde corre? ¿Qué hace? Yo creo que estorbaría en vez de ayudar. La aduana apoya el proyecto de ley en el que se autorizaría a efectivos que luchen en contra del contrabando en el uso de armamento en caso de estar sus vidas en riesgo. Consideramos que la aduana nacional de aquí en adelante va a prestar toda la parte administrativa, que no les falte nada ni gasolina, nada, para que puedan ellos intervenir como corresponde. Y además decirles a ustedes que todas las aduanas del mundo están por fuera de la lucha coercitiva. A nosotros nos toca trabajar con la lucha contra el contrabando técnico. Asimismo, la entidad trabaja en convenios con la Agencia Boliviana Espacial para mejorar y ampliar la comunicación en operativos aduaneros en el territorio nacional.